¡Suscríbete al canal! En cualquiera de los efectos Y pues Si a ustedes les gusta Porque a mi pues realmente me gusta este juego A veces Lo he estado jugando O a veces que me dicen mis amigos Porque ustedes son mis amigos Más que nada No los llamo ¡Ay! Todos Solamente los veo como mis suscriptores Y ya Ustedes son Por así decirlo Amigos Y Estuve jugando con ellos Hace un tiempo Hace como Que 3, 4 días Estuve jugando con ellos En el servidor de uno De uno de mis amigos Entonces Nos pusimos a hacer varias cosas Matamos vos Como yo tengo una Un Por así decirlo Un Un skin con Más cosas Y como a este me lo creen Para iniciar de cero Pues lo básico que vamos a hacer En todo juego de experimentos Es Recolgar los materiales Y ir Poco a poco Expandiendo nuestro Nuestro castillo Porque va a ser un castillo Ya lo digo Desde ahorita Porque si algo Yo tengo Es que Cuando construyo Cosas O sea Ya sea Macra Ferraria O cualquier juego Así de experiencia Que se pueda Crear Cosas así Grandes Siempre hago Mis casas Muy muy grandes Y pues Va a ser una Mancion Con la cual Ya Tengo varias cosas En mente Las he estado Haciendo Fuera de cámara Y pues Veo que Me han estado Dando mucho Apoyo al canal Y pues Se los agradezco Debido a que Pues Como hace Un tiempecito Cuantábamos Con lo del Skyblock Que Otra cosa Que quiero Comentar acerca De ello Como el Alza Mejor Es que Mi amigo Tiene Tiene que pagar El servidor En el cual Tenemos El Skyblock Y pues Decidimos Darle una Para Y cada quien Pues Seguir Con sus Fries O Proyectos Que tenga En mente Entonces Pues Continuando Con lo que Estaba diciendo Vamos a matar Primero Esto Ya me la Estoy viendo A ver Ya me dieron Una Poniendo Bueno A ver Que era Lo que Estaba diciendo Bueno Mientras Voy a Retarles El Memoria Así Pues Bueno Esto Tal vez No tiene Mucho Mucho Que ver Pero Es acerca De Como Estaba Comentando Ya lo Recuerdo Estaba Comentando En mi Video De Skyblock Son Diferentes Estilos De Cosas Que Pues Personas Que tal Vez A veces Se preocupan Por las Cosas Que Están Subiendo O sea Si Tu Te Preocupas Por Traer Pues Cosas Buenas A Tu Canal Yo Pues Desgraciadamente No Puedo Traer Las Mejores Cosas Como Títulos Muy Por así Decirlo Conocidos Como De Play 4 Xbox One Y Todo Eso Pero Pues O sea Cada Quien va Cuidando Su Canal Y Sube Lo Que Quiere Pero O sea Son Cosas Que Debemos De Cuidar En El Aspecto De Que Pues Como Yo He Estado Haciendo Le Va A Gustar A La Gente O Tal Vez No Pues Somos Que Tú Siempre Debes De Tener En Cuenta Debido A Que Si Tú Te Centras En Cosas Que A Ti Te Divierten Y A La Gente También Pues Entretire Viéndolas Y Les gusta Pues Tú Estudas Haciendo Un Buen Trabajo Y Estudas Haciendo Cosas A mi Me Gustan Por Ejemplo Pues A mi Siempre Me ha Gustado Jugar Videojuegos Así Que Yo Toda Mi Vida Casi Lito Pues He Estado Rodeado De Videojuegos Recuerdo Que A Veces Iba A Casa De Un Primo A A Jugar Porque Él Tenia Pues En Ese Tiempo Eran Consolas Pues Por Así Dicirlo Buenas La Super Nintendo La Cual Tenia Muchos Muchos Juegos Y Pues Iba A Jugar Con Él Y Todo Y Jugábamos Muchos Muchos Juegos Jugábamos El Mario Kart El Mario ¿Cuál Era? Creo El Específico Siempre Jugaba Que Es El Dragon Ball Por Ello Pues También Soy Fan Desde Que Tengo Memoria Porque Ese Juego Aunque Estaba En Japones Yo Iba Pues Descubriendo Las Cosas Que Podía Hacer En En Ese Juego Aunque Estuviera En Japones Ahora Si Me Pones Algún Juego En Español En Inglés Se Lo Entiendo En Japones Pues Si Tal No Pero Cuando Son Cosas Así Del Signo De Inglés O Todo Eso Yo Ya Los Voy Comprendiendo Un Poco Más Porque Pues Tengo Ya Los Conocimientos Pero Por Así Decirlo Si Si Tú Tienes Un Bueno Por Así Lo Un Un Buen Aprendizaje Más Que Nada Acerca De De Esos Idiomas O De Que Va El Juego Aunque Tú Pues No Sepas Dicho Idioma Mi Primo Era El Que El Me Decía Aquí Se Hace Esto Y Lo Otro Y Así Y Entonces Yo Iba Pues Jugando Y Todo Y Hubo Un Día El Cual Ellos Tenían Que Irse De Aquí De La Ciudad Entonces Mi Primo Y De 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 Es Algo Que Yo Siempre He Tenido En Mente Y Que Nunca Se Va Olvidar Es Que Que Dijo Mi Tía Pues Si Quiere Ya Este Los Llevo A La Casa Y Pues Allá Nos Despedimos O Si Y Mi Primo Dijo Pues Es Que Yo Voy a Hacer Algo Pero Ese Rato No Recuerdo Bien Que Fue Lo Que Pasó Porque Yo Tenía Con Unos Cinco Años Creo Fue 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 Una Persona Normal Porque Ahorita Soy Un Poco Anormal De Funcional Entonces El Se Se Quedó Un Rato Se Quedó Cuanto Más Nosotros Ya Íbamos De Camino Lo Dijo Yo Los Alcanzo Yo Ahorita Vengo Nosotros Los Fuimos Y El Salió Por Un Atajo Que Estaba Allí Cerca Y Me Regaló Justamente El Nintendo No Se Si En Este Por Por Ahorita Osea Hay Personas Que Recuerden El Super Nintendo Que Pues A mi Me Muchas Muchas Alegrías Y Cuando Él Me Lo Regaló Para Mi Fue Un Sueño De De hecho Fue La Primer Consola Que Tuve Una Super Nintendo Este Tiempo Eran Eran Gráficos Pues Bueno A mi Yo sigo Jugando Juegos Que Son Así De Estilo Y Pues Hay Personas Que Ahorita Ya Dicen Ay No Es Que No Tiene Buenos Gráficos Lo Importante Es Su Historia Su Jugabilidad Y Lo Más Importante Pues Que Tú Te Diviertas Jugándolo Porque Si No Pues No Tiene Ningún Sentido Que Lo Tengas O Que Lo Jueguen Nada Más Por Morar Por Eso Pues O sea Yo Antes Si Tenía Varios Amigos Que Decían Ay No Pues Es Que Estoy Jugando Este Y Y No Se Amedecían Y ¿Tú Por Que Lo Juegas? No Pues No Sé O sea A 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 Son Tus Gustos Tú Juegas Lo Que Tienes Y Pues Un Problema No Pasa Nada Pero Hay Personas Que Si Pues Empiezan A Pensar Que Ah Esa Persona No Lo Juega Y Por Eso Es Esto O Es Lo O Aquello No O sea Somos Personas Y Cada Quien Tiene Un Gusto Diferente Si A Tien Te Gusta Cantar O Cualquier Cosilla Así Pues Son Tus Gustos Si Una Persona La Critica Y Que Diga Eso A Mi No Me Gusta Pues Sabes Que A Mi No Importa Ni Nada Tú Tienes Tu Vida Tienes Gustos Tienes Las Cosas Que A Ti Te Gusto Y Las Cosas Que No Pues Porque Tienes Que Criticar Las Mías Digo Yo Hay Personas Las Cuales Que Critican A Los Gamers Que Se La Pasan Todo El Día Sentado Si Que Todos Son Gordos Aquellas Personas Que Tal No Me Conozcan Pues Juzguenme Así Como Estoy Yo Estoy De Mi Cuerpo Normal Y Soy Gamer No Me La Paso Todo El Día Sentado Hay veces En Las Que Si Tengo Que Estar Un Buen Rato En Twitter O En Cualquier Red Social O Así Y Pues Me La Paso Un Buen Rato Así Sentado O Algo Pero Pues Cada Quien Pues Bueno Más Que Nada Las Personas Creen Eso Siempre Que Ay Eres Gamer Pues Entonces Yo Creo Que Te La Pasas Todo El Día Sentado Y Nunca Haces Nada Aquí En En Mi Casa Hay Vecis Que Que Me Ponen A Hacer Cosas Que Dicen Que Ponte A A Limpiar La Casa Para Barrer El Patio O Cualquier Cosa Tengo Tengo Hacer Hacerla De No Tengo Otra Opción Estoy Viviendo Con Con Mi Abuelita Y Mi Amai Y Pues Tengo Que Hacer ¿No? Forma Y Pues Por Así Digo Estás Obligado A Acatarte Las Reglas Y Pues De Cualquier Forma Aunque Yo Viviera Solo Tendría Que Hacer Varias Cosas Porque Por Así Si 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 Estás Viviendo Solo Llega Un Punto En El Que Tú Vas A Decir Oye Pues Es Que Tengo Que Hacer Esto Tengo Que Sentirme Bueno Tener Una Zona En La Cual Yo Me Sienta A Gusto Porque Si Tú Estás En Nuevada En Que Dices Ay Pues Está Sucio Y Pues Me Siento Raro O Luego Ya Después Dices Vamos A Arreglarlo Vamos A Limpiarlo Y Todo Y Pues Ya Y Poco A Poco Tú Vas También Pensando Y Realizando Las Cosas Y Tú Dices Ay Pero Pues A Lo Me Lo Están Diciendo Por Por Decírmelo Yo A Veces Si Ay No Pero ¿Por Que Me Pueden Hacer Esto No Tengo Ganas O Cualquier Cosa Así Y Pues Yo Digo Si A Veces Si Están Porque A Veces Nos Cargan La Mano O Así Pero Hay Vecis Que Si Debemos De De Tratar De De Hacerlo Porque De Cualquier Manera Nos Pueden Decir Este Te 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 A Comprar Algo Pero Pues Necesitas Hacer Cosas Aquí Es Un Tema Del Que Yo Estaba Hablando O Que Estábamos Hablando Más Que Nada Con Mi Amá Y Yo De Vea Que Había Cosas Que Yo Quería Y Me Dicía ¿Cómo Quieres Ganártelas Si Si No No Estás Haciendo Nada Aquí En La Casa Si No Trabajas Pues Por lo Menos Ayúdanos A A Limpiarla O O Hacer Cosas Así Entonces Pues Si Me Hizo Razonar Y Dije Bueno Tengo Que Hacerlas Quiera O No Y Pues También Son Cosas Que Son Para Bien Mío Y Ay ¿Por qué No Se Acaba La Noche Ya ¿Cuánto Dura Esta Noche Pero Si O sea Son Cosas Que Luego Ya Vamos Pensando Conforme Vamos Creciendo Yo De hecho Hay personas Amigos Míos Y amigas Que Que me Dicen Que Ay Que Yo Las cosas Las tomo Como Algo Normal Es Es Porque Yo A mis 16 Años Que Tengo Empiezo A A Razonar Y a Ver Cosas Que Pues Cosas Que Realmente Me Cambiaron La Vida Y Que Pues Luego Me Hicieron Pensar Varias Cosas Y Digo Pues Necesito Cambiar Esto Y Otro A veces Que Me Pongo A Pensar Y Digo Pues Estaría bien Que hiciera Esto Estaría bien Que hiciera Lo Otro O Por ejemplo Hay veces Que Tengo Tareas Que Hacer Y No Me Refiero A Tareas De Escuela Sino Pues Que Yo Realmente Necesito Hacer Como Pues Este A A A Tener El Cuarto Bien O Cosas Así Y Luego Ya Después Me pongo A Hacer Cosas Que Que Realmente Pues Así Si no Me Me gusten A mi Como Ver videos En Youtube O Cosas Así Y Por eso Pues De Igual Manera Tengo Que Tanto Hacer Cosas Que Me Que Me Dicen A mi Como Cosas Que Pues Necesito Hacer Yo Por Por Mi Propia Cuenta Y Pues De Una U Otra Manera Tengo Que Como Digo Acatarme Las Reglas Pues No Es Mi Casa Por Por Ejemplo Hay Veces Que Que Tengo Que Que Grabar Y Estoy Al Pendiente De Que No Vaya A Ver Ruido O Así O Que Vaya Venir Algún Familiar Porque Al Momento Bueno Creo Que Tengo Bueno Conforme Me Contando Pues Necesito Ir Haciendo Las Cosas Que Si Grabar O Alguna Cosa Que Me Vayan A Dejar A Mí Hacer En La Casa Y Necesito Organizar Mi Tiempo Porque Yo Ahorita Estoy Solo En Mi Casa Y A Vezes A Mi A Mi Familia Se Le Hace Raro Que Esté Hablando Solo Que Digan No Y Entonces Este Wey Porque Está Hablando Solo Y No Hay Nadie Que Lo Esté Escuchando Y Y A veces Que Empiezan A Hacer Ruido Y Así Pues De Por Si Mi Mi Audio Bueno El Micrón Que Utilizo Que Es El De Mi Computadora No Es Muy Bueno Así Que Trato De De Editar Lo Para Que Vaya Pues De Acorde A Que No Haya Tanto Ruido De Fondo Y Cosas Así Algo Que Ahorita Pues Recuerdo Es Acerca De Las Cosas Que Dicen Que Yo Me Tardo Tres Cuatro Pico Horas Hay Personas Que Exageran Mucho Que Dicen Que Tardan Cinco Horas En Hacer Un Video Si Hay Algunas Que Si Te Puedes Tardar Un Un Rato Si Se Trata De Un Video Pues Por Así decirlo Grande Y Si Por Así Si Le Echas Ganas Si Se Puede Llegar A Quedar Bien Pero Hay Personas Que Si Realmente Exageran Que Dicen Yo Me Tardo Cinco Horas Siete Diez Yo Con Con La Computadora Que Tengo El Camtasia Y Todo Esto Yo Hay Cosas En Las Que Pues Si Acaso Tardo Dos O Una Hora Debido A Que Pues Mi Computadora Ni Es La Gran Cosa Pero Tampoco Es Una Por Así Sino Una Porquería Es Buena Mi Computadora Y Todo Y Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Comprobar Si El Video Salió Bien El De Ver Si Está Bien Porque Hay Veces Que Si Como Por Ejemplo En El Último Video Que He 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 Me 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 Costo Porque La La Parte La Primera Parte En La Que Empiezo A Hablar De De Cosas Así Como Quiero Conseguir Tercosa O Cosas Así Pues Si Me Tardo Un Buen Rato Porque Por Así Decirlo Permítanme Bueno Chicos Ya Estamos De Vuelta Pues Ya Se Ha Hecho Ya Les Pido Una Disculpa Por La Interrupción Que Tuve Pues Voy A Tratar Retomar El Hilo Del Tema Estaba Hablando Acerca De Pues Sobre El Canal Y Todo Bueno De Los Canales Y Todo Eso Cuando Tu Tienes Un Canal Y Todo Esto Tu Decides Que Hacer Con El Que Tipo De Contenido Subir Que Cosas Hacer En En El Y Si Tu Dices Pues Yo Voy A Subir Vlogs A A Mi Canal Pues Ya Ose Tu Ya Tienes Por Así Diciendo Tu Las Cosas Que Tu Vas A Subir O Si Entonces Pues Ya Te Es Una Cosa Que Tienes Fija Por Así Diciendo Y Dices Ah Pues Yo Me Voy A Dedicar A Hacer Esto Hay Personas Que Quieren Mucho Mucha Forma Para Expresarse Y Todo Eso Y Hay Personas A las Que Se Le Difficulta A veces Como A mi A veces Que Me Quedo Trabado Así Sin Decir Nada O A veces Me Quedo Sin Palabras Que Decir O Cosas Así Pero Conforme Vas Vendo Aquí En Youtube Pues Ya Vas Aprendiendo Como A Soltarte Por Así O Por Decirlo De Alguna Manera Ya Vas Aprendiendo Y Entonces Ya Tú Dices Ah Pues Ya No Se Difficulta Tanto Como Antes Había Visto Hace Poquito Lo Digo Es Que Subí Cuando Estábamos Con Mecánica Nada Más En El Skate Log Que Pues Trataba De Hablar Lo Más Que Pudiera Pero Pues Me Costaba Y Todo Y Pues No O O Como Que Ahorita Ya Lelo Como Un Poquito Mejor A La Forma De Fundamentar Y Todo Eso Porque Antes Tenía Pues Bueno Chicos Pues Un Otro Y Mi Voz Era Un Poquito Más Baja Y Pues Como Puedo Subir Este Tipo De Cosas Cuando Mi Voz En si Es fuerte Y Todo Y Se Debería Escuchar Bien Pues Si También El Micro Debería Ayudar Pero Pues Como No Tengo Un Micro Bueno Pues Ese Es El Problema Pero Pues Trato De De Hablar Fuerte Y Claro Que Se Me Entiende Porque Pues De Alguna Manera Ya Pues Iría Mejorando Porque Son Cosas Que Uno Como Youtuber Tiene Que Ir Aprendiendo Si Tu Al Principio Pues No Tienes La Gran Cultura En Saya Algunas Cosas Decir O Pues Como Decía Mi Am Pues A Mi No Me Convence Del Todo Pero Que Era Que Apuntara Las Cosas Pero Pues A Mi Se Me Hace Como Muy Como Ya Ensayado Así Y A Mi Me Gusta Que Salgan Las Cosas Así Como Tanias Que Pues Cada Cosa Sea Como Con Un Toque Especial Más Que Nada Y Pues Bueno Chavos Creo Que Hasta Aquí Vamos A Dejar Ya Espero Les Haya Gusto Si Fue Así Pues Les Agradecería Que Dieran Un Like Y Que Se Suscribieran Pues Cualquier Duda Consejo O Un Algo Que Me Quieran Preguntar Pues Dejen En los Comentarios Y Pues Yo Con gusto Se los Respondo Muchas Muchas Gracias Por Todo Con Todo El Apoyo Y Se Te De X Master 350 Adiós Preguntar ¡Gracias!